Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompaña las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Hoy vamos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos ustedes, comenzamos. Presten mucha atención, nuestra primera balota corresponde a la número... Cero. Continuamos con nuestra segunda balota que corresponde a la número... Uno. Vamos con nuestra tercera balota que corresponde a la número... Dos. Y finalizamos con nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde y es la número... Uno. Cero uno veintiuno es el Chontico Millonario para hoy lunes 17 de enero de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y les deseamos una feliz tarde.